¿Qué oles? Pues al iniciarse la tercera audiencia del juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán Loera en la Corte Federal aquí en Nueva York, en Brooklyn, en el Distrito Este, Jesús Zambada García, el rey, hermano del Mayo Zambada, volvió a tomar el estrado para dar un recuento de las actividades del narcotráfico en el periodo de 2001 al 2008 antes de ser detenido en la Ciudad de México a cargo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera y su hermano el Mayo Zambada. Y bueno, en esta ocasión el rey Zambada, el hermano menor del Mayo, dio detalles sobre el cuadro de corrupción del cártel de Sinaloa a todos los niveles del gobierno federal mexicano en sus años de operación y como jefe de la plaza de la Ciudad de México y a cargo del trasiego de drogas que llegaba por el aeropuerto internacional Benito Juárez. En esta ocasión, pues, el rey Zambada dio a conocer que él gastaba más o menos unos 300 mil dólares mensuales en los pagos que hacía al yanqui, como identificaban a manera de apodo clave, a un comandante de la PGR, él dijo director y después comandante de la PGR, al de la Policía Federal de Caminos, al de la Policía Judicial en el Distrito Federal, en ese entonces que así se llamaba, e incluso al director de la CIEM. Y también mencionó a la Interpol. Estos gastos de narcocorrupción se elevaban un poco más cuando tocaba el caso de generales o de gente de más alto nivel en el gobierno federal mexicano. Por ejemplo, relató que en 2004, por encargo del Chapo Guzmán para la importación de un cargamento de cocaína colombiana al estado de Guerrero, llevó a Chilpancingo, la capital de ese estado, 100 mil dólares que le entregó a un general, a un general que primero identificó como el general Toledano, pero que por la fecha que dio a conocer el rey Zambada, pues asumimos que se trata de Gilberto Toledano Sánchez, quien ocupó en ese año el puesto de comandante de la 35 zona militar, con sede en Chilpancingo, y que posteriormente, ya en retiro en 2011, fue nombrado por el gobernador priista del estado de Morelos, Marco Adame, como secretario de Seguridad Pública de la entidad. Supuestamente, y de acuerdo al relato que hizo Zambada García en la corte, a respuesta de las preguntas de una fiscal del Departamento de Justicia, el Chapo le dijo que le diera ese dinero al general Toledano Sánchez, que era amigo de él, que además le mandaba un abrazo y que le avisara que iba a trabajar el rey Zambada en el estado de Guerrero. Entre las autoridades que él compraba a nombre de Chapo y de su hermano el mayo Zambada, insisto, en el periodo 2001 y 2008, se destacan varios generales de quienes no dio nombre por alguna razón o interés de la fiscalía que trata de sostener los cargos 11 delitos federales en contra del Chapo Guzmán. Le preguntó que le revelara a quien en 2004 le entregó ese dinero en Guerrero, que fue el general Toledano Sánchez, pero también dijo que gastaban más dinero cuando se trataba de funcionarios de más alto nivel en el gobierno federal. Dijo, se pagaba un millón de dólares al director, así lo dijo, de la PGR, al licenciado. 500 mil dólares como a un general o a las autoridades de más alto nivel. Pero para esto dijo que se encargaba directamente el mayo Zambada y el Chapo a través de abogados, pero que en ocasiones a él, al hermano menor del mayo Zambada, le encargaban llevar el dinero para los pagos a funcionarios de más alto nivel. No es sorpresa que se den a conocer este tipo de personajes en un juicio como es el de Chapo aquí en Brooklyn. Esto hay que corroborarlo y falta todavía que la defensa de Chapo Guzmán cuestione a este criminal que ya se procesó judicialmente en los Estados Unidos y que está a la espera de su sentencia que podría ser cadena perpetua. Está testificando precisamente para convencer, no sólo al jurado, sino también cuando le toca a él, al juez que lo va a sentenciar, de que está cooperando con el gobierno de Estados Unidos y tal vez por ello reciba una sentencia menos severa a la cadena perpetua. En esta nueva sesión, la tercera, que se celebró bajo un clima de más tranquilidad, como así, observé yo al Chapo Guzmán, que no dejaba de mirar a quien fuera su socio y ahora a su enemigo, lo miraba fijamente a los ojos. El Chapo estuvo conversando, se le vio más relajado varias veces con su abogado Eduardo Valeresso, quien es el que habla español porque su otro abogado, Jeffrey Lichman, habla inglés. Ya no volteó tanto a ver a su esposa Emma Coronel, que se encontraba nuevamente sentada entre los reporteros y el público que atestiguamos esta tercera audiencia. Creo que porque el interrogatorio al Rey Zambada se está volviendo para muchos muy aburrido y tedioso, porque la fiscal que le hace las preguntas le repite la misma de diferentes formas e incluso hace una cronología de los años que este narcotraficante operó para el cártel de Sinaloa y de pronto, aun cuando llega 2008, vuelve a retrasar la pregunta de hechos que ocurrieron, por ejemplo, en 1990 o 1994, tratando de marcar un cuadro criminal del Chapo Guzmán como socio del cártel de Sinaloa. También hablo en términos generales de acontecimientos que ya conocemos en México, asesinatos de los enemigos del cártel de Sinaloa, como Ramón Arellano Félix, con quien el Chapo y el Mayo libraron una guerra abiertamente por el control de la plaza en Tijuana y porque Ramón Arellano Félix y sus hermanos, Arturo por ejemplo, no le permitían traficar drogas al cártel de Sinaloa. En fin, es un juicio de traiciones, de morbo, de conspiraciones y todavía falta muchísimo porque apenas estamos empezando en este proceso judicial contra el Chapo Guzmán aquí en Nueva York. Hasta la próxima y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos ha arrebatado.